1 de los procesos que muchos conocemos en la fauna es la metamorfosis de algunos animales, en donde pasan de ser una cría con una apariencia que contrasta con su forma adulta, en donde estas 2 etapas pueden hacer pensar que se están observando a 2 especímenes completamente diferentes, pero siguen siendo la misma, esto es muy visto en la clase del reino animal denominada por el nombre de anfibios, que etimológicamente significa ambas vidas, esto por la diferencia entre sus estados debido a la metamorfosis, durante su estado juvenil son completamente acuáticos, en donde dependen del oxígeno del ambiente, al igual que la mayoría de los exponentes del reino animal, obteniendo este vital elemento a partir de su medio acuático, consiguiéndolo a partir de su piel o unos órganos llamados branquias, ya sean externas como en el caso de las salamandras o internas, en el caso de los renacuajos, que se van posicionando con el paso del tiempo en un saco branquial en su interior. durante la metamorfosis, los renacuajos desarrollan extremidades y las branquias internas que obtienen oxígeno a partir del aspirar con la boca el agua, se convierten en pulmones, estos comenzaran a obtener este elemento a partir del aire, por lo que comenzaran a nadar a la superficie para dar bocanadas, hasta llegar a su forma adulta, que depende del agua para mantener su humedad en la piel y su viscosidad, que es vital para su supervivencia, respirando la mayor parte del tiempo a partir de los pulmones, siendo su método principal para inhalar oxígeno y exhalar bióxido de carbono, donde cuentan con fosas nasales para el inicio y el final de esta actividad, presentando una anatomía respiratoria similar a lo de los animales terrestres, con diferencias significativas, como que carecen de diafragma o músculos pulmonares, que les permitan inhalar y exhalar estos gases, por lo que dependen de la garganta para llenar un vacío y es llenado por la nariz que succiona el aire del medio ambiente que llega a los pulmones y expulsa el CO2, por lo que se les puede ver hinchando la región ventral del hocico todo el tiempo. pero existe una segunda forma por la que obtienen oxígeno, que se mantiene desde que son renacuajos hasta su forma adulta, y esa consiste en intercambiar gases a partir de la piel, para ello tienen que estar en un medio acuático, donde la dermis absorbe una cantidad de agua, y por medio de pequeños capilares muy similares a los que se presentan en los bronquios de los pulmones, les permite permanecer mucho más tiempo sumergidos, donde cada especie tiene un periodo variable. este proceso de respiración por la piel solamente es un complemento y no sustituye la respiración pulmonar, debido a que la cantidad de oxígeno y el expulsar el CO2 por este medio no compensa la necesidad total que requieren, por lo que si pasan mucho tiempo en un medio acuático y no salen a obtener aire, se acaban ahogando, siendo una virtud que presenta gran parte de los anfibios, ahora conoces otra forma por la que estos organismos pueden respirar. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario, alguna duda que te haya surgido. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. gracias